... Todo el mundo con la mano en alza en honor a los muchachos caídos, a José Manuel, joven de 20 años, ayer asesinado. Juan Pablo Pernalete, 20 años, joven estudiante. Y aquí están nuestros diputados, nuestro gobernador del estado, nuestros alcaldes, caminando en honor a ese joven y a todos los que han fallecido en estos últimos 25 años. Dios de Santa María, de la Especialidad, Chavarón, Dios de Santa María, de la maestra de las mujeres, bendito a todos los mujeres, bendito a su amigo presidente de ti. Dios de Santa María, de la maestra de las mujeres, No hay que nos traer una sensación, ni en el del mar, amén. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén.